Dos de las productoras más famosas de la televisión mexicana son Carla Estrada y Magda Rodríguez, quienes han mantenido a flote el programa hoy a lo largo de los años. Primero fue Carla quien estuvo al frente del matutino y, tras la llegada de Magda, corrieron muchos rumores negativos sobre su relación. Según contaban algunos, este incidente comenzó una rivalidad entre ambas, debido a una especie de celos o ganas de demostrar que una era mejor que otra. Además, el hecho de que Magda hubiera trabajado también para TV Azteca habría acrecentado las malas vibras. Sin embargo, fue la misma Magda quien se encargó de desmentir tal información, pues reveló que, además de que suelen encontrarse en las mismas instalaciones, eventos y proyectos, son muy buenas amigas. Magda cayó todos los rumores con una selfie que compartió en su cuenta de Instagram y en la que tanto ella como Carla lucían muy sonrientes. Por si fuera poco, Magda escribió el mensaje, como te respeto, te admiro, arroba Carla Estrada West en verdad, sí. Al instante varios seguidores de Magda la felicitaron. Además, no faltó quien expresara que, si ella tuviera que dejar hoy, Carla sería la única que sabría llevar al programa de manera correcta, mientras que otros no quisieron decidir entre ninguna de las dos y aseguró que es fan de ambas. Otros seguidores más valientes se animaron a contactar a Magda con fines laborales, asegurando que desean algún día poder trabajar con ella. Con información de Publimetro y la neta, noticias, fotos de Instagram, Magda Producer, TVY Novelas y Unión Puebla, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.